Citro-O, Nutri-Hams, Borosac y Polvete. Entonces tuvimos que obtener la opción de un químico más, un reactivo más para que nuestros acetes se mezclen con el agua y entre sí. Esa fue una de las evidencias que... Buenas tardes, mi nombre es Pedro Luis Ibaguense y empezamos a sacar nuestro producto que es Nutri-Hams. La sábila y el borojón, ya que tiene muchos beneficios para las personas. Dado cuenta que tenemos dichos productos caseros que a veces los diferenciamos y en ciertas ocasiones no los sabemos usar, pero mediante este producto lo vamos a saber utilizar correctamente. Manzana, la caña fístula, el producto que viene. Mi compañera, nuestro proyecto se llama Alvilla. El gran beneficio de esto es que es para las personas de Bénica, porque lo que sabemos es que no pueden comer mucho. Lo que son dulces es eso. Buenos días, somos el Grupo 4, conformado por mi compañera Andrés Sánchez y mi persona, Francisco Fernández. Gracias. 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 Gracias.